Hola gente, ¿cómo están? Yo soy DeadpoolHero, y hoy estamos en un gameplay un poquito raro. Bueno, hoy no es Clash Royale, hoy es este juego llamado Block Mortal, que iría sobre Minecraft, Mortal Kombat en Minecraft. Y bueno, le vamos a dar aquí, que no sé qué va a darnos, oh, 100 cubos, no sé qué son. Y bueno, vamos a jugar. ¡Ay, mierda! ¡Publicidad, no! ¡Oh! ¡No, me lo estoy promocionando! Bueno, me importa, vamos a dejarlo porque me elegí a Publicidad, este video. Bueno, ya que acaba de acabar, y bueno, vamos a jugar, este juego con un poco de pistón. Y obtenemos un arco. Necesitamos estos, pues los voy a hacer un corte y volverlos. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Y vamos a jugar... A ver, parece Johnny Cage en el Mortal Kombat y al acabar... ¡Me lo quedó todo, puto! Ahora, mmm... ¿Cómo se cambia de arma? ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Guay! Y bueno, vamos a parar ahora, porque me toca anuncios, así que... Y bueno, gente, ya estando aquí... Aquí de vuelta vamos a seguir jugando a este juego tan chulo. No sé cómo manejarlo. Y no tenemos munición. Así que vamos a ver un video y volvemos. Lo siento por hacer tantos cortes. Es que... Pues tampoco, la verdad. No sé cómo se cambia de pinche arma. Y supuestamente ya tendré... ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Qué son arqueros estos palos? ¡Lol, lol, lol! ¡No tengo arma! ¡Toma! 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 ¡Uuuh! Vamos a continuar. ¡Lol, lol, lol! ¡Pavo! 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 ¡Lol! ¡Pavo! 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 ¡No, pavo! ¡Mierda! Volvemos ahora. ¡Pavo! ¡Pavo! ¡Ay! Y bueno, ya después de otro malentendido vamos a seguir. ¡Pavo! Como me hagas algo te mato. Te riviento todo el orto. ¡Hostia! ¡Que soy Darth Vader! ¡Perro de mierda! ¡Ahora su! ¡Ve! Ve, 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 vale. ¡Ve! la vida no sube negro sea 6.000 ahora voy ahora vuelvo adiós después de otro malentendido no 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 otra vez bueno ahora vuelvo otra vez no bueno bueno ha ocurrido algo no debería ni haber ocurrido y es que algo ha ocurrido no sé qué pero bueno pausaré el juego digo el vídeo y lo arreglaré y ahora volveremos chao chao y bueno yo creo que ya estaría bien no no sé tal vez y bueno vamos a darle a play y vamos a jugar y vamos a ponerlo en fácil porque soy un puto noob y me equivoqué y bueno ya estando de nuevo tío lo vamos a apuntar ahí al hoyo toma y ahora vamos a cambiar ya oh shit ¡Soy de alvader! Venga, vamos a seguir por aquí y bueno, hemos sobrevivido con LOL. ¡Quita! Y bueno, ahora vuelvo. Ha sido una buena pelea. Ahora volveré para salvarme. Ahora vuelvo, chicos. Y bueno, vamos a seguir. Este vídeo es muy largo. Y bueno, vamos a pasar por aquí. ¡Uf! ¿Es el B? ¡Vamos! Esto sí que es victoria. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría un buen like. Suscribirse si no queréis perderos nada. También activar la campanita. Porque YouTube es una horre puta mierda. Y no avisa a mis suscriptores. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya grabaremos otro día esta noche o por ahí por día. ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Esto! 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 Les pido con los saludos. Kataisa, que es una amiga mía. Tatiana, una amiga mía del colegio. Un montón de amigos también. Toda la gente está saludada aquí enfocadamente. Y bueno, espero que os haya gustado ya. Así que sí. ¡Adiós!